Propone CNDH medidas para atender a las víctimas de desaparición forzada. Respalda Defensoría de Costa Rica, prohibición de uniones entre adolescentes y adultos. Colombia pide a FAO acompañamiento en los acuerdos de paz. Esto es un noticiero Derecho Humanista. Acompáñenos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y exhaustivo registro nacional de datos personales de personas extraviadas y desaparecidas a partir de criterios claros, homologados y públicos sobre la forma en que se califican las denuncias de desaparición, la investigación que se lleva a cabo y la manera en que se reportan los casos. Así como la profesionalización de los servidores públicos encargados de procesar y reportar la información y de aquellos encargados de investigar los casos y realizar labores de búsqueda a nivel federal y local. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó el asesinato del periodista Mauricio Campos Rosa ocurrido el 17 de agosto en el municipio de Santa Lucia, en Brasil. La Relatoría Especial expresó su preocupación e instó a las autoridades brasileñas a actuar con prontitud y diligencia para aclarar los motivos del asesinato e identificar y sancionar a los responsables. De acuerdo con la información disponible, el 17 de agosto por la noche, desconocidos le habrían disparado al periodista en cinco ocasiones al salir de la casa de un amigo. Este falleció más tarde en un hospital de la zona a sus 64 años de edad. Campos Rosa era empresario y periodista, propietario del periódico Ogrito, conocido por dar cobertura a la actividad política de la región y por realizar denuncias sobre casos de corrupción. El Centro de los Derechos Humanos de las Mujeres fue nombrado candidato este año a recibir el Tulipán de los Derechos Humanos que otorga el Ministerio de Asuntos Exteriores de Países Bajos a organismos que destacan por su valentía y sus logros en la lucha por los derechos humanos en el mundo. Según el portal del Ministerio de Asuntos Exteriores, el CEDEM actúa en reacción a una historia de exclusión y violencia contra las mujeres y niñas establecido desde el 2006. La organización trabaja en cuatro áreas, litigio estratégico, asesoría legal, atención psicoterapéutica y activismo de derechos humanos. Todas las organizaciones candidatas a recibir este premio serán votadas en la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores. La Defensoría de los Habitantes de Costa Rica hizo un llamado a los y las diputadas a aprobar el proyecto de ley conocido como Prohibición de Relaciones Impropias y afirmó que las uniones con personas menores de 18 años atentan contra los derechos de esta población. Las problemáticas que consideró la Defensoría son violencia doméstica, deserción escolar, embarazo precoz, mortalidad prematura asociada con el embarazo y el parto, así como exposición a enfermedades de transmisión sexual, entre otras. Tras lo anterior, el organismo consideró que el Estado costarricense debe asumir las obligaciones contraídas mediante los instrumentos internacionales, como es el caso de la Convención sobre los Derechos del Niño, que refiere el derecho a la protección contra toda forma de abuso. El Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas solicitaron a la FAO acompañar la implementación del primer punto del Acuerdo de Paz, el cual está centrado en la lucha contra el hambre, el desarrollo del campo y una reforma rural integral. El primer punto del acuerdo, cuya versión final fue firmado la semana pasada, se denomina Hacia un Nuevo Campo Colombiano, Reforma Rural Integral y busca generar una transformación en las zonas rurales de Colombia, duramente golpeadas por el conflicto armado. Esto es todo por esta emisión, mi nombre es Marcela Zamudio, hasta pronto.